En este mes de noviembre, Emisora Mariana te invita a unirte en oración, de manera especial por los fieles difuntos. Junto al Padre Fray Julián Ospina Gómez, director de nuestra Casa Radial. Queremos orar con ustedes, por ustedes, pidiéndole a la Santísima Virgen María, que ella que es la Madre Amorosa. Estemos juntos el Santo Rosario. Cada día nos adentramos en la doctrina de nuestra Iglesia. En torno a la memoria de quienes han partido al encuentro con el Señor. Escúchanos en Emisora Mariana, 1400 AM. A las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también puedes verlo en nuestro canal de YouTube, a partir de las 4 de la mañana. Emisora Mariana, más evangelización. ¿Qué es la liturgia de los difuntos? La liturgia de los difuntos comprende aquellas oraciones y celebraciones litúrgicas que nuestra Iglesia ofrece por las almas de los fieles difuntos, especialmente aquellos que se encuentran en el purgatorio, esperando ser purificados antes de entrar en la presencia de Dios. Esta liturgia tiene como objetivo interceder por ellos, pidiendo a Dios que les conceda el descanso eterno, la paz y la plenitud de la vida en su reino. La celebración más conocida de esta liturgia es la Misa de los Difuntos, que se celebra especialmente el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Pero también se realiza de manera frecuente durante todo el año, especialmente en contexto de funerales y oraciones por los difuntos. La liturgia de los difuntos también tiene un profundo sentido de esperanza, ya que, a través de la Santa Misa y plegarias especiales, se nos recuerda la promesa de Cristo sobre la Resurrección. Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11.25 La liturgia de los difuntos, por lo tanto, no solo es un acto de caridad y compasión, sino también de esperanza en la vida futura. Con ella, las almas que han partido son acompañadas en su proceso de purificación para que puedan llegar a la plena comunión con Dios en el cielo. No solo es un acto de memoria, sino también de fe en la promesa de la Resurrección y la vida eterna para todos los creyentes. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Pidamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Amén. Amén. En este rosario no voy a nombrar a todas las personas, solamente quiero hacer un ofrecimiento general y muy especial por nuestra conversión, por nuestra santidad. Si la conversión llega a nuestra vida, con esa conversión llegarán todos los favores de Dios. No quiere decir que no vamos a seguir orando por sus intenciones, pueden seguirlas dejando, solo que como es un viernes penitencial en nuestra iglesia, oramos especialmente por el don de la conversión para con ello tener todos los favores de Dios en nuestra vida. Contemplamos los misterios dolorosos. El primer misterio es la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Marías, madre de gracia y madre de misericordia. En las buenas y en las malas, amparanos, gran Señora. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos perdón por todos los pecados que no hemos confesado y por los pecados de nuestros familiares que están lejos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Nuestra Señora de la medalla milagrosa, ruega por nosotros. En el tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas. Oramos por todos los pecados intergeneracionales, por aquellos pecados que de pronto estamos cargando por no orar y por no romper esas cadenas de nuestros antepasados. Que el Señor nos dé el don de la liberación y de la sanación mental, física, espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. El cuarto misterio que contemplamos en este día es Jesús cargando la cruz a cuestas y lo pedimos por todas las injusticias del mundo para que nuestro Señor en esa cruz crucifique toda esa maldad que hay en el mundo, por la maldad que hay en nuestros corazones que no hemos podido perdonar y también por aquellos que están sufriendo en el desplazamiento y el sufrimiento de la violencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva a todas las almas al cielo. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Ruega por nosotros. En el quinto y último misterio doloroso, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por todos los que van a morir el día de hoy, por todos los agonizantes, por los que han muerto sin creer en Cristo. O les ha sorprendido la muerte sin la confesión, sin la reconciliación, para que el Señor tenga piedad y misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, díblanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por nosotros. Oremos por las intenciones del Papa Francisco, por todos los papas difuntos que han prestado este servicio, por el Papa Benedicto XVI, por San Juan XXIII, por Pablo VI, por San Juan Pablo II, que el Señor tenga siempre misericordia de ellos, gozando del reino de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos apenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, cimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa. Oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oración a Nuestra Señora de los Dolores. Confiados en tu maternal mediación, te pedimos los alcances de Dios, una fe fuerte para vencer el pecado, una caridad ardiente para perdonar a todo el que nos haga mal. Protégenos de los peligros de los viajes, pedimos tu protección maternal, oh Virgen de los Dolores, en los sufrimientos, en las enfermedades, en la soledad, en la incomprensión y en los apuros de nuestra pobreza. Que no nos falte el pan espiritual y el corporal y la alegría de vivir cumpliendo la misión que Dios nos encomendó al darnos la existencia. Que nos sintamos iglesia, responsables de la redención de todos los hombres, nuestros hermanos. Por los dolores que sufriste al recibir en tus brazos el cadáver de tu Hijo, concédenos la gracia de que nuestra muerte sea la resurrección a la plena vida, que tu Madre querida ya posees por toda la eternidad. Amén. Amén. Les invitamos a continuación para que mediten el día 19 de la estrella de la consagración de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, invitarles igualmente para que a partir del próximo 18 de noviembre y hasta el 26 realicemos la novena a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Invitarles también para que adquieran la rifa de un cuadro de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa que tiene un costo de 20 mil pesos. Con esta colaboración ustedes justamente nos ayudan a seguir adquiriendo los equipos necesarios para nuestra emisora. Gracias a todos por su colaboración. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una feliz y bendecida jornada para todos. Gracias, Padre. En este mes de noviembre, Emisora Mariana te invita a unirte en oración, de manera especial por los fieles difuntos. Junto al Padre, Fray Julián Ospina Gómez, director de Nuestra Casa Radial. Queremos orar con ustedes, por ustedes, pidiéndole a la Santísima Virgen María, que ella que es la Madre Amorosa. Estemos juntos el Santo Rosario. Cada día nos adentramos en la doctrina de nuestra Iglesia. En torno a la memoria de quienes han partido al encuentro con el Señor. Escúchanos en Emisora Mariana, 1400 AM. A las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también puedes verlo en nuestro canal de YouTube, a partir de las 4 de la mañana. Emisora Mariana, más evangelización. ¿Qué es la liturgia de los difuntos? La liturgia de los difuntos comprende aquellas oraciones y celebraciones litúrgicas que nuestra Iglesia ofrece por las almas de los fieles difuntos, especialmente aquellos que se encuentran en el purgatorio, esperando ser purificados antes de entrar en la presencia de Dios. Esta liturgia tiene como objetivo interceder por ellos, pidiendo a Dios que les conceda el descanso eterno, la paz y la plenitud de la vida en su reino. La celebración más conocida de esta liturgia es la Misa de los Difuntos, que se celebra especialmente el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Pero también se realiza de manera frecuente durante todo el año, especialmente en contexto de funerales y oraciones por los difuntos. La liturgia de los difuntos también tiene un profundo sentido de esperanza, ya que a través de la Santa Misa y plegarias especiales, se nos recuerda la promesa de Cristo sobre la Resurrección. Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11.25 La liturgia de los difuntos, por lo tanto, no solo es un acto de caridad y compasión, sino también de esperanza en la vida futura. Con ella, las almas que han partido son acompañadas en su proceso de purificación para que puedan llegar a la plena comunión con Dios en el cielo. No solo es un acto de memoria, sino también de fe en la promesa de la Resurrección y la vida eterna para todos los creyentes. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Durante más de seis décadas, Emisora Mariana ha estado junto a ti. ¡Feliz cumpleaños, Emisora Mariana!